...para poder platicar con ustedes, compañeros de los medios de comunicación aquí en la ciudad y decirles que para nosotros, el partido de encuentro social, como un partido emergente ciertamente requerimos espacios como este, para poder comunicar nuestras ideas, nuestros proyectos con la sociedad a través de los medios que ustedes encabezan, entonces por ese motivo estamos muy agradecidos por la invitación y bueno, después de esta introducción decirles que efectivamente nosotros venimos saliendo de un proceso electoral federal donde vimos que sigue siendo muy complicado para los partidos emergentes el poder generar las cifras o los votos suficientes como para poder dar una sorpresa. Todo esto pues tiene que ver con la cultura política que vivimos en el país y que se refleja claramente en el Estado, donde los partidos políticos tradicionales pues siguen echando mano de los recursos y de los medios ancestrales para ganar elecciones, ahorita lo platicaba un poco aquí con la situación del poder del dinero el acarreo, toda esa alta burocracia que se moviliza para favorecer al partido en el gobierno pero a pesar de esas situaciones adversas a encuentros sociales fue bien particularmente en Tijuana concluimos la elección como cuarta fuerza política detrás de los partidos tradicionales y un partido que debemos reconocer pues ha ido consolidando también en el país y también en el Estado, en el caso de Moreno pero detrás de esas tres fuerzas políticas nosotros aparecemos ya como cuarta fuerza aquí en la ciudad en el caso particular de Tecate somos tercera fuerza y en el Estado concluimos como quinta fuerza política con un 6.16% de los votos lo que significa en términos generales 47.000 votos que los bajacalifornianos reflejaron las urnas a favor de los candidatos de encuentro social yo les diría que creo que esta votación donde superamos a partidos tradicionales no los voy a nombrar con respeto pero dejamos a muchos partidos abajo en cuanto a votación yo diría que parte del éxito por así decirlo de la votación que el encuentro social tuvo tiene que ver con que fuimos capaces de mostrar declarar un mensaje, un discurso independiente debo reconocer que en el pasado a Pé se le conocía con las alianzas que habíamos hecho así, verdad era como que ante la opinión pública y ante los medios de comunicación partido más de los que nacen para aliarse y perpetuarse siempre a través de las alianzas políticas y así ganar los espacios públicos pues que fácil, ¿no? pero desde que llegamos a la vigencia estatal hace un año y medio la principal convicción que teníamos era precisamente de darle al partido una naturaleza e independencia política y empezamos, arrancamos luego luego a las pocas semanas de asumir la dirigencia recordarán ustedes que el delegado federal proveniente del Revolucionario Institucional el delegado de Gobernación hizo una declaración de que aquellas personas que no estuvieran o que declararan en contra del presidente podían ser llevados ante la acción de la justicia penal y fuimos el primer partido político en presentar una queja plúica por esas declaraciones y advertir que ese partido político eso es lo que hace precisamente es el arte de la represión y del autoritarismo y bueno, a partir de ahí creo que tanto a partidos de color azul como rojo o los que sean pues hemos sido puntuales en señalar aquellas omisiones aquellos fallos aquellos errores que han estado cometiendo es decir en pocas palabras que no queremos ser comparsos de nuevo que queremos aprovechar una coyuntura donde pareciera que no haya oposición política que no haya